Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos, como siempre, yo soy Diego de Lacerarte Colombia y en este video les voy a enseñar cómo cambiar un tubo de 50W en nuestro equipo LA4040 de 50W como bien pueden ver acá, tenemos nuestro tubo nuevo de 50W, pueden ver que mide 800mm y vamos a proceder a reemplazarlo, primero vamos a quitar la parte de atrás del extractor para poder abrir nuestra tapa, vamos a abrir la tapa y continuamos aquí ya tenemos el tubo abierto, vamos a revisar todas las conexiones, es muy importante tener en cuenta las conexiones y vamos a conseguirnos un abristo de este tamaño de esos tornillos que están acá y vamos a proceder a soltarlos, les voy a explicar cómo soltarlos para que no se compliquen la vida mira, tienen que soltarlos de esta manera, ok, soltamos totalmente el de adelante y el de atrás lo dejamos suelto pero ajustado con la tuerca que está por debajo porque si después soltamos la tuerca, después va a ser un complique poner la tuerca por debajo listo, vamos a soltar todas las amarradas que tenga el tubo para liberar cables y liberar las mangueras de agua y vamos a empezar a verificar de dónde viene cada parte para no cometer ningún tipo de error verificamos que el tubo esté totalmente suelto, que lo podamos mover con facilidad vamos a revisar el cable de alta tensión, que es el cable rojo, como pueden ver adelante de la máquina detrás de la fuente, sale el cable rojo de alta tensión, que es el que se ha conectado a la parte posterior del tubo y aquí vamos a verificar las mangueras y la conexión del cable negro, que es el de baja tensión esto pasó porque se subió mucho la temperatura del tubo, en trabajos muy largos, hay que tener en cuenta eso vamos a revisar las mangueras y como pueden ver acá, verificamos la manguera de entrada del agua, que es por la parte trasera del tubo vamos a cortar acá, para no tener tanta dificultad de soltar como pueden ver acá que ya cortamos, simplemente lo que vamos a hacer es jalar la manguera y sacarla normalmente le hacemos un pequeño corte con el bisturí y la sacamos con cuidado que el tubo ya queda con agua, entonces hay que estar pendientes de que no hagamos ningún tipo de reguero de agua ahora como pueden ver acá, el cable negro y el cable rojo de alta tensión si acá, tiene un recubrimiento anti aislante, aislante de la energía hay que tener en cuenta que nuestro tubo ya debe tenerlo o hay que ponérselo aquí ya soltamos el cable de alta tensión, vamos a limpiar bien el cable, las puntas, para que nuestro contacto sea bueno y lo mismo hacemos con esta parte del cable, es muy importante una cosa, nuestro tubo ya tiene estos cables pero si el tubo no lo tiene, tienen que verificar y limpiar bien los conexiones de los cables la diferencia entre los tubos es que uno es el cabezal de vidrio y el otro es el cabezal metálico y aquí están los cables de alta tensión y el cable negro de baja tensión ya totalmente instalados y aislados en nuestros tubos de 50 watts o sea solamente hay que hacer el palme y ya vamos a proceder a colocarlos recuerden como les expliqué hay que dejar holgado el espacio para que el tubo nos entre con facilidad no hay que forzar mucho el tubo, ojo con eso porque lo podemos partir que nos entre fácil pero que no tengamos que soltar el tornillo porque después para poner el tornillo por debajo con el tubo puesto va a ser muy complicado se los dijo como consejo ok, aquí ya pusimos el tubo en la posición hay que tener en cuenta que como les expliqué, nos da el espacio para poder entrar el tubo y ubicarlo en la posición que queremos vale, ahí podemos abrir y lo que necesitamos ser ciudadanos es que no nos quede ni un lado más alto ni un lado más bajo es muy importante la posición del tubo como pueden ver esa protuberancia tiene que quedar en la parte de arriba mirando hacia arriba ¿para qué? para que la burbuja sale con más facilidad porque la burbuja siempre busca la parte más alta del tubo entonces va a ser esa ¿listo? la distancia del tubo como pueden ver más o menos unos 3 centímetros y vamos a ajustar el tubo y como pueden ver acá como les explicaba anteriormente ya tenía nuestro cable aislante y simplemente vamos a hacer el empalme de la punta ya les enseñó como hacer el empalme para que no tenga ningún inconveniente hay que aislarlo muy bien listo, limpiamos bien y hacemos las conexiones si hay que cortar una punta se hace ¿vale? para conservar esto y poderla conectar a la fuente y lo mismo hacemos con el cable negro vemos que ya está totalmente aislado y lo conectamos al cable negro que viene también desde la parte de la fuente es muy sencilla la instalación simplemente reemplazar poner y conectar los cables que sean necesarios para que ustedes lo tengan muy en cuenta aquí ya pusimos un tornillo entonces les voy a explicar cómo ir apretando no pueden apretarlo mucho ni dejarlo suelto porque la vibración de la máquina va a hacer que se desaline entonces vamos a apretarlo que nos quede justo no nos apresuremos para que nos pueda apretar bien hay que tener en cuenta que la rosca de abajo tiene un encaje que es la que nos permite que encaje la tuerca y poder girar y apretar el tornillo y ajustarlo perfectamente luego ajustado verificamos que el tubo no se nos mueva hacemos un poco de fuerza hacia adelante y hacia atrás mirando que el tubo no se nos mueva ni se nos resbale para adelante ni para atrás la idea es que nos quede totalmente bien ajustado no tan apretado ojo con eso y las mangueras vamos a proceder a conectarlas en la posición por donde entra el agua tiene que ir la manguera conectada a la parte posterior del tubo ojo con eso porque si conectan más la manguera dañan el tubo el agua siempre entra por la parte posterior del tubo que es la parte donde está conectado el cable rojo o sea en la parte posterior del tubo y por donde está el rayo va conectada la salida del agua ok esto de acá lo podemos cortar y volver a introducir en nuestro tubo con cuidado de no hacerle mucha fuerza a las partes también del vidrio del tubo para no de pronto romperlo ojo con eso listo y aquí en la parte metálica frontal también ponemos la salida que es la manguera de salida del agua como pueden ver aquí ya instalamos la entrada del agua y la salida del agua si necesitan ponerle una abrazadera lo pueden hacer si de pronto la manguera no ajusta muy bien vale tener en cuenta eso para que para evitar goteos para que no nos queden goteos en de pronto en las mangueras siempre hay que hacer la prueba después prendemos el chile miramos que todo esté circulando perfectamente es muy necesario ¿por qué? porque ahí miramos si nos queda burbuja en el tubo para girarlo o si en dado caso las mangueras nos están goteando en las conexiones con el tubo listo aquí encendemos el chile y vemos como la burbuja entra y sale por la parte superior del tubo por eso esa parte la salida hay que dejarla en la parte de arriba no un lado ni abajo porque la burbuja busca la parte de arriba y tiende a salir con más facilidad esto va a ayudar a que el tubo no nos quede dentro del tubo no nos quede burbuja y obviamente prolongar la vida útil de nuestro tubo como les dije cerciorarnos con las manos secas de que no esté goteando de que no esté humedecido de que esté perfectamente bien si está goteando humedecido ponemos una abrazadera ok ok vamos a proceder ahora con la conexión de los cables simplemente es conectar el cable rojo con el cable rojo que viene desde la fuente vale para esto vamos a utilizar cinta aislante y un cobertizo de aislante plástico térmico para darle mucho más seguridad vale lo metemos primero en el cable y lo amarramos vale le hacemos un nudo ahí que nos quede bien ajustado lo que yo recomiendo es ponerle un poco de soldadura si quieren si no lo pueden dejar así igual funciona perfectamente vamos a poner el forrito de plástico y con una foforera lo ajustamos antes de eso le pusimos cinta para más aislamiento y más seguridad ahora le ponemos el cauchito y va a quedar así totalmente listo y bien conectado y el otro cable pues procedemos a hacer prácticamente lo mismo simplemente conectamos y aislamos verificamos nuestras conexiones y que el agua esté circulando es muy importante verificar cada detalle con paciencia si porque es muy importante que todo quede perfectamente ajustado todo quede perfectamente bien para evitar que el tubo se nos dañe listo hacemos la prueba disparamos con 10 de potencia con el botón test ponemos cualquier tipo de madera frente a a la máquina y con este botón que está acá oprimimos con 10 de potencia como pueden ver y cada vez que disparemos va a quemarnos ojo es muy importante que el punto de quemado sea circular no tiene que ser un aro tiene que quemar totalmente toda la circunferencia del círculo como les voy a mostrar acá ahí estamos haciendo las pruebas y el tubo está funcionando perfectamente bien listo el quemado tiene que ser totalmente homogéneo no tiene que ser un óvalo tiene que ser un círculo y por último simplemente como les digo verificar todo las conexiones como pueden ver este es muy sencillo disparamos ahorita en el siguiente video les voy a explicar cómo empezar la alineación porque obviamente cuando se pone un tubo se desajustan los espejos listo y les voy a explicar cómo hacerlo en el siguiente video una cosa muy importante cuando hay que hacer una prueba de último hay que cuando la máquina funciona con un sistema de flujo que nos bloquea la salida del láser hay que verificar que después de cambiar el tubo nos esté funcionando bien listo entonces aquí lo que vamos a hacer es simplemente probarlo vamos a disparar y luego vamos a disparar con el chiller apagado ahí disparamos con el chiller prendido nos disparó perfectamente y ahora apagamos el chiller y tratamos de despichar el botón lo oprimimos y no nos dispara tiene que estar funcionando perfectamente eso porque esto va a ser una seguridad para nuestros tubos si el chiller no está funcionando o la bombita de agua no está funcionando el tubo no nos va a disparar y nos envegañar la máquina no alargo más el video gracias por estar pendiente de nosotros suscríbete vienen más videos asesorías personalizadas abajo de abajo del whatsapp y nos vemos en un próximo video gracias por todo chao chao gracias